Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un escenario con mayúsculas para un equipo con mayúsculas. Pues la Roma. La Roma se ha decidido por una defensa de cuatro y uno solo arriba. ¿Qué opinan, Malvinis? El jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar a destajos. Tendrá que pelear con la defensa rival constantemente. Conservar la pelota de espaldas a portería hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque. No es fácil pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1. ¡Comienza el encuentro! La Roma trata de buscar esa chispa. Faniolo. ¡Tibala! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Fekir. Joaquín. William José. Mila Nines. Faniolo. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Smeimi la juega. ¡Tibala! Se hace con ella. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Tibala! Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. Canales. Balón arriba. ¡Busca el remate! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. ¡Busca el remate! ¡Busca el remate! ¡No! ¡Busca el remate! ¡Busca el remate! ¡Busca el remate! Ha peleado. Se ha quedado con la pelota. Guardado. La Roma todavía no han disparado entre los tres palos. ¡Dibala! ¡Zaniolo! Juegan por la banda. Canales. La manda arriba. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Vignaldun. Espina sola. Espina sola. Espina sola. Cristante. ¡Dibala! ¡Eso está muy lejos! Busca una buena jugada. Germán Pezzella. ¡Germán Pezzella! Juegan esa pelota en corto. Juegan esa pelota en corto. Pasa en profundidad. Atape aquí. Esa entrada. Le ha costado la falta. No creo que pueda quejarse de nada. Ya ves que sorpresa. Creo que eso ha dejado bien claro que por ahí no va a ningún sitio. Tiene que cambiar el chip desde ya. Tiene que cambiar el chip desde ya. Si no quiere que lo cambie. O algo peor. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades. Pero todavía sin que ninguna jugada culpine el gol. Coméntanos tus sensaciones de esta primera parte. Pues a pesar de lo que diga el marcador, ha estado bastante claro que no ha sido superior en cuanto a la creación de ocasiones. Si los dos equipos siguen como hasta ahora después del descanso, antes o después, entrará alguna seguro. Y veremos un resultado mucho más acorde con lo que sucede en el partido. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Vamos con el segundo tiempo. Un partido muy reñido hasta ahora. Conseguirá moverse el marcador. Germán Petzela. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Y aparece para despejarla! ¡Win Aldun! ¡Zaniolo! ¡Retrasan el balón y vuelven a empezar! ¡Mailant Knights! ¡La Roma trata de buscar esa chispa! ¡Lo encara! ¡A ver! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Tiene que! ¡Llega la ocasión! ¡Gol! ¡Ha marcado! ¡Una precisión de Cirujano! ¡Le pegó el balón sin primera portería! ¡Es tremendo! ¡Es de los que siempre tienen que ver dónde están los palos! ¡Llega la! ¡Se estrena el electrónico muy pronto! ¡Se estrena el electrónico muy pronto! ¡Canales! ¡Busca una buena jugada! ¡Y consigue recuperarla! ¡Win Aldun! ¡Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad! ¡Su rival bien les puede agradecer el regalito! ¡Lo que les da una ventaja de 1-0! ¡Espina sola! ¡Vin Aldun! ¡Qué buen juego de pies! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Qué buen balón adelante! ¡Y ese balón se va a saque de esquina! ¡La juega en corto! ¡Qué buen control! ¡Qué buen corte! ¡Al ser dentro del área se la jugaba! ¡La entrada ha sido limpia! ¡Llega tiempo y la despeja! ¡La Roma trata de buscar esa chispa! ¡Zaniolo! ¡Busca una buena jugada! ¡Pellegrini! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Libana! Esperemos que nos acorde de esa jugada más adelante Balón largo hacia adelante El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Cristante Decide mandarla hacia adelante Menudo repertorio tiene este chaval Llegamos al final Este 1-0 ¡Pellegrini! ¡Mightland Niles! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Juega hacia la banda! ¡Unos instantes más! ¡Y habrá acabado el sufrimiento! ¡Grandísimo control! ¡Hoy va al centro! Balón para arriba El partido está acabando Y necesitan un gol Pero ya, cuanto antes Canales William José Baila Niles ¡Qué no! Y aquí está El pitido final La delantera debería invitar una ronda a su defensa ¡Qué espectáculo de partido! Han tardado mucho en adelantarse Pero al final han sabido mantener ese gol de renta Para llevarse el partido Antes de terminar Quisiera dar también las gracias A Julio Maldonado Maldini Por sus comentarios Bueno, mil gracias Carlos ¡Gracias! ¡Gracias!